Démosle un fuerte aplauso porque desde Coivueco nos acompaña don Juan Olave Don Benito Juana que nos va a tocar las flores Un fuerte aplauso don Juan, bienvenido a la comuna de San Nicolás Buenas noches caballeros, como siempre con ustedes ¡Ay, Pecho! Es que a mi venido es sincero porque me deja comer Muchas veces deja bien en el fondo de la cuerda Pa' que llegue a la gente, si uno nació, vencedor Y que para lo mejor, nadie va a chugar de frente Totalmente, si me quieren criticar, al fin sale de cada cual ¿Dónde va a encerrar el disco? Yo ando dando caminos hoy que he visto tantos rebaños Que tengo como milagros dentro del alma metida Y si alguno aún he perdido, son muchos más los ganados Porque cada uno tragado vale por diez, vale ser diez Comenzando por un abrazo Les diré lo que he observado En todo lo que hayan dado Como la gente mintiendo Vive y goza prometiendo lo que no puede cumplir Pero cuando va a morir Como le deja el invierno Hay algunos, por ejemplo, que dicen Mejor mañana Y se pasan la semana sentados en el asiento Sin pensar de que si hay cientos Que están muriendo de sed Un poco de agua que dé cada uno Y ya no hay más sedientos Pero ya eso es otra cosa Y a la gente no le importa La cosa es hacer la torta para comerla de un mirón No importa que otra ocasión Nos pille sin pan ni bollo Total, siempre sobra rollo Que apretarle el cinturón Una vez me dijo un viejo Que había caminado mucho Que hay un árbol que da frutos Sin pepas y sin pellejos Dijo que no estaba lejos Pero que nadie lo vía Y que todos se morían de hambre Por el asatanciero Yo no lo entendí muy bien Pero creo que me quiso decir Que con sacrificio Siempre se puede comer La cosa es tratar de ver Nuestros propios sentimientos Sin convertirlos en cuentos Que no van a convencer De mis penas no me acuerdo Pero de las cosas lindas No me olvidaré en la vida Aunque olvidarme no quiero Porque tengo aquí en el cuero Con llacas y cicatrices Tatuado los días felices Cuando rompía mi suelo Sí señor Con el arao En la sabón y la insona Yo forjé mi propia historia Antes de hacerme el enrao Y siempre se me han nublado Los ojos Porque soy hombre Cuando firmo con mi nombre Algún cuenque terminado Yo no quiero escribir lindo Y quiero que me hagas ángel Y quiero que vos no trabajes Para engrandecer lo que escribo Yo quiero conmigo mismo Estar conforme y querría Que alguien una vez al día Por no menos leyera lo que yo escribo Es que hay palabras muy bonitas Es que hay palabras muy bonitas Para decir muchas cosas Pero yo no quiero en rosas perfectas Dejar mi vida Yo quiero mi lengua antigua Cuando abriaba mi ganado Con una manta hecho huila Que apata por el sembrado Que el hijo es tener la culpa De todo lo que se ha hecho Y decir a lo hecho pecho Sin miedo a esta vida sucia Yo fui niño y en mis cultas Porque es mi yato y mi verso Perdónenme caballeros No puedo más ¿Me disculpan? ¡Gracias!